...aliados circunstanciales del peronismo que está teniendo por estos días la Casa Rosada. Y lo fundamental en definitiva acá es saber cómo van a quedar las jubilaciones, porque hay muchos jubilados atentos precisamente a qué es lo que van a cobrar. Bueno, vamos a tomar un poco de agua primero. La fórmula que hacerse aprobó, que de vuelta, es por estas horas la ilusión que pueden hacerse los jubilados si el Congreso alcanza a insistir con lo que se votó ayer y no vete al presidente de la Nación, que también hay que recordar, hoy está rigiendo una fórmula de actualización que el gobierno la mantuvo por decreto. Así es, en definitiva es un decreto nuevo que hizo este gobierno. Hoy lo que hay es un ajuste por inflación. Lo que teníamos hasta la fórmula vieja era una combinación de índices salariales que reflejaban la inflación muy indirectamente e hizo que el atraso de las jubilaciones fuera realmente muy importante. La inflación de diciembre del año pasado profundizó esa licuación que hubo de las jubilaciones durante cuatro años. A partir de marzo de este año se empezaron a ajustar por inflación y el gobierno otorgó una compensación por la inflación del verano, que había sido muy alta, de 12,5%. Y acá empieza la madre de todas las batallas. En el Congreso se empezó a discutir, y en un momento en el marco de la ley base, y después finalmente en el proyecto que se aprobó ayer, la nueva fórmula jubilatoria que se compone de un mix de salarios e inflación. 50%, una fórmula que rige en muchísimos países del mundo y es una de las fórmulas más sensatas. Cada cual tiene una distinta composición de si es 70 inflación, 30 salarios, o al revés, o 50 y 50, como se definió acá. Pero es una fórmula casi estandarizada. Para la economía argentina puede ser realmente una bomba neutrónica, es probable, pero es una fórmula estandarizada y absolutamente razonable. ¿Qué decidió también el Congreso ayer? Sumarle una recomposición adicional a los jubilados por la pérdida de poder adquisitivo del verano. Faltaban recomponer 8 puntos porcentuales que el gobierno se había, digamos, quedado en el bolsillo, con lo cual ahí también hay un gasto para el gobierno. ¿Le preocupa mucho al gobierno este gasto? No tanto. Porque es un gasto por única vez, es un 8%, repetimos, es un gasto por única vez y que más de la mitad de las jubilaciones queda compensado. El gobierno no tiene que gastar mucho más que lo que ya está gastando en, por ejemplo, todas las jubilaciones y todas las prestaciones mínimas. Esto porque sería, se llevaría la jubilación mínima a los 317 pesos. Y hoy, con el bono de 70 mil pesos, el Estado le está pagando 70 mil, le está pagando 307 mil pesos. O sea, decir que la diferencia son 10 mil pesos no es algo tremendo para el Estado, no es inmanejable ese 8%. ¿Qué es lo más complejo para el gobierno? Un poco la fórmula salarios, la combinación de salarios e inflación, porque está claro que si el proyecto del gobierno avanza y va por buena vía y la economía arranca, los salarios van a crecer muchísimo más que la inflación. De hecho, es algo que ya está empezando a ocurrir, con lo cual, en definitiva, ahí el gobierno siente que tiene un descalce. Y sobre todo, esto que comentábamos más temprano, que es que a marzo, entonces, se compensa a los jubilados por cuál de las dos variables creció más. Es al ganador seguro. Y ahí sí al gobierno le preocupa, porque ahí es perder y hacer insostenible el sistema. Y hay que decir, con una economía informal tan extensa, con tan pocos aportantes al sistema previsional, bueno, cada vez es más difícil pagar esas jubilaciones, que ya no se sostienen solas, que ya no se sostienen con los aportes. Por esto, ayer así reaccionaba el gobierno.